Ah, estos, bueno, estos, es que te tienes que estar atento a los 3 Ay, mierda, ya estoy Ya he dejado de estar atento a 2 Vale Vale Nada, este era fácil, ya Vale Esta al menos es fácil, jefe Venga, como tengo este infinito Ya os explico por qué Vale, los 3 son el cigarro este Y el, ¿cómo se llama? Este No son jefes fáciles, pero claro Que si encima ponen jefes difíciles Claro, este nada Este es... Vale Lo que pasa es que te puedo seguir con mis historias diferentes Este A ver Oye, pero el tío está haciendo trampas Le voy a hacer una de trampas ahora Voy a saber dónde... ¿Por qué digo que le voy a hacer trampas? Al señor datos Vale Vale Lo vais a ver ahora mismo Vale No, al menos voy viendo todos los jefes Que así no me dejo nada Si la experiencia es más guay No creo, ¿no? Te das como checkpoint O señor puro, espérate Es una salvajada, ¿no? A ver Y ahora me sale por ahí el señor puro Venga Hasta luego Venga Venga Esta idea la pillo, pero... Hostias, esto es una sobrada, ¿no? Acá, que ya no tengo el... Venga Que el ataque es relativamente sencillo el de este Pero tiene vida, ¿eh? Jodido Vale Knockout ¿Y ahora qué? Tengo que seguir con él Y repetir este si caigo otra vez Haba 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 Bien, 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 bien Me ha quedado muy justo Vale, son jefes Bueno, es así que, Leo Y son todos los jefes sencillos Y luego si casi nos de los corazones te da una vida extra Ah, el colegil, este le hice Este me lo terminé Vale Eso no me lo esperaba Vale Recazcamos esto Vale Ay, mierda Oye, pues al final me está dando por dos lados, eh Nada, joder, al final A ver, venga, venga Si aguantamos a este filón No, mierda, mierda Se me activa el salto Vale Este me le venzo Bien, 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 bien Me veía que me le iba a jugar ya Este no me acordaba muy bien de las mecánicas De hecho, lo de... No, este me mató Si pillo un poco las dinámicas Vale, este es nuevo Dale, el misil Bomba No calo Vale, bien, 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 bien Se me está dando bien este, eh Este jefe Bueno, pues luego un tres y un tres Sería lo justo Si consigo... Ah, bueno, pero esta hora no debería costarme tanto Vale, veis Ahora este jefe va a ser un paseo Por esto Por esto Y por esto No, ahora es un paseo Vale, no, ahora esta es una complicada Ahora esta es la que yo voy a querer que me toque Vale La ruletita A sus apuestas Vale Ahora esta no es complicada Ahora esta es un regalo Hombre Y se me ha tocado el botón de disparo Este lo bueno es que ahora le voy a cascar el especial Hay que tener cuidado con las tizas Vale Vale Pues mira, bien, bien, bien A ver A ver, este no es el más difícil Ah, eso no cabrón a nada Este me lo he comido Y este Ah, bueno Y esquivo así Ya está Cuando desaparecen Vale Y se me ataca el botón Ah Bueno, ahora lo bueno es que por narices Muy mal se tiene que dar Para que no me salte al monito Este de los platillos Cabeza de taza En español Vale A ver, vamos a hacer parecitas Usted y con este Ah, bien Se vuelve el otro monito Venga A este sí que lo voy a cascar el especial Lo voy a perder, vale Para el Es que es un dolor Venga Venga No No Eh, 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 eh Te emocionas ya demasiado Ah, no, no Esa es la de arriba Este Con Este No, pero Estos no son Este sí Vale Ahora sí Venga La pillé un poco Desgraciado Venga Poder para Odius Bien Vale Este No, no, no Este con el de arriba Venga Invoco la bestia Lo que pasa es que luego Este tío este va más rápido que a B Y ataca más Ataca más Para Odius Para Odius Bien Vale Ok Venga Mierda Tiene que hacerte todos los Es que mira, ahora Cada dos ratos Creo que será parte final, ¿no? Ah, no, hay que hacerse los todos Qué coñazo de jefe, de verdad Venga, así Lo bueno es que relleno la barra para el malo Para el malo, ¿vale? Es como si fuera aquí Uy, qué bien me ha dado eso Bien Cuatro impactos y casi lo otro Ahí, el pulpo me ha dado fuerzas Me voy a sentir más bien Cuando lo consiga vencer, de verdad Venga Tres, el caballo, no, el siete Tres, seis, siete, sería el video Y voy con cinco vidas, venga Yo no me quites un punto de vida Anda, no me favo Que con cuatro está bien Si voy con cinco, voy bastante sobrado Si pudieras elegir Qué jefe se enfrenta Llegaba sí o sí Con todos los puntos de vida Pero La puedes elegir desde el punto de vista En que puedes hacer El parry correcto con los dados Pero Vale, bien Primero jefe con éxito Cuatro Ahora las fichas de dominó Me tocan más las narices No sé si prefiero hacer el cinco Asegurar la quinta vida Gastar el especial Tres Bien, cinco Si cayera en el siete, perfecto Este es el intento perfecto A lo mejor no me va a salir Venga, a ver Cuando se me complique, especial Mierda Como ahora Prefiero cazcarle a este No, no, no No caos No caos No caos No caos Vale No caos ya, hombre Ah Por favor, cinco Cinco Venga Cinco y casi recuperar el ataque No va mal No va mal la cosa Pero hasta me estoy emocionando Y todo A ver Venga, un tres Un tres Sería perfecto ahora Un tres No Bueno, este no tiene por qué tocarme Y luego un dos Qué nervios, gente La verdad Un tres ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cerca está ese! ¡Qué cerca está! ¡Bien! Venga, que podemos llegar con 5... No, sería perfecto con 6. Con 6 es que ya... Si pierdo con 6, mal va. Vengo con 2. ¿Un 2? ¡Joder, vete a la mierda! Pues con 5. Eso, bueno, es que no quiero repetir. No quiero dejar. Venga. 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 Bien, 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 bien bien. Venga, este es el 8. Como me toque un 1, de verdad. Visto la suerte que tenemos... Luego lo peor que podría ser... Es que podría ser cualquier cosa ya. 3. Bueno. Pues nada, a ver si nos toca el 7. Un 1. Joder, ya empezamos a hacernos el lío. 5. No podemos perder ni una vida. Toda la ventaja se nos iría a la mierda. Vale. Vale, bien, 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 bien. Enredar a vencer al bicho este. Este es el intento bueno. Sí. Venga, muy mal se tiene que dar para caer en todos los jefes. Absolutamente todos. Aunque la victoria sería más épica. No, mira. 2, 4, 7, 9. Venga, no, ya. Vamos a tener un poquito de suerte, por favor. Capget. Vale. Ahora nos saltamos el 4. Por favor. Vale. Un 2, un 2. Solo vidas un 2. Llegaríamos con 6 vidas. Toma ya. Toma ya. Hostia. 6. Esta es. Esta es la buena. Con 6 impactos, muy mal se me tiene que dar la cosa. No. Pues mira, me la ha jugado. Me la ha jugado el juego. O el mando, más bien. Ha hecho el dash para donde no tenía que hacerlo. Pero tenía una potra. Vamos. Eso ha sido potre, eh. A ver. Vale. Bien, 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 bien. Espérate. Todavía me puede salir un 2. Y tengo que hacer el monito y el monito nos de por... Por ahí. 3-1-1. Un 3. Bien. Y ahora sí que sí. Con todos ustedes. El final del Señor de Adeltos. Ah, no. Todavía no. Vale. Joder. Ya hemos perdido 2. Y... Seguimos... Mierda, 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 mierda. Buah. ¡No, no, 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 no! ¡No caos! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Lo conseguimos, lo conseguimos. Parece que no. Bueno, mira, se ha cumplido el objetivo del directo. ¡Toma! Esto ha caído. A ver cuánto tiempo. Esto hay que saborearlo, gente. Esto hay que saborearlo. ¡Sin minutos! ¡Mamia!